¿Qué tal todos? Hoy tenemos boda y les voy a enseñar detrás de escenas lo que hago. Estamos en un lugar espectacular, se llama Shotokokomar. Llegamos con nuestra novia. ¡Ah! ¿Ya está lista con el maquillaje? Importante, sincronizar las cámaras, la hora. ¿Ok? Si tienes más de dos cámaras, asegúrate de sincronizarlas. Tengo la... 4-2, 4-2 está bien. Ok, ya las tenemos sincronizadas desde ayer, de la boda que tuvimos ayer. Perfecto. Brandi, ¿cómo puedes hacer esto? Sí, sí, sí. Y desde un ángulo... ¡Smile, smile! Vertical para seguir las líneas del cuadro que está allá atrás. Voy a esperar a que termine para yo hacerlo repetir otra vez y buscar mi ángulo. Mienta. Y la voy a tomar así. Perfecto. Ok, para arreglarse... Me gustan los libros. Y un poco más en el fondo. Un poco más en el fondo. Ok, así... Brandi, ¿no? Estás muy aguantado. ¡Gorgias! Give me a smile.